Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del resucitado de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando frutos para muerte. Pero ahora estáis libres de la ley por haber muerto para aquel en que estamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu y no bajo el régimen del viejo de la letra. Aquí vamos a encontrar una palabra que dice pasiones, y esta palabra original significa el pit sumo, es decir, poner el corazón sobre. Poner el corazón sobre. Y cuando domina nuestra vida, puede llegar a ser que nuestras pasiones empiecen a codiciar, a codiciar lo incorrecto. Nuestras pasiones pueden ser seducidas en nuestra concupiscencia. Y también habla acerca de los deseos incorrectos. Cuando no son dominados por el Espíritu Santo, por la persona de Dios, todas estas cosas pueden llegar a tener un control incorrecto en nuestra vida. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? De la siguiente forma. Cuando uno recibe a Cristo en nuestro corazón, Dios salva nuestra alma, pero nuestra mente sigue teniendo la vieja mente. ¿Qué quiere decir esto? Dice, cuando Perú dijo que Él nos salvó, pero nuestra vieja naturaleza, la naturaleza carnal, continúa en nuestra vida. Quiere decir que tenemos una posición frente a Dios que somos santos, pero también tenemos que ir cambiándola de a poco en la vivencia y llegar a tener esta posición santa. Es algo gradual. Si nos imaginamos un ángulo de 90 grados, tenemos una posición santa, pero nuestra vida espiritual está recién nacida en Cristo, y tenemos que ir haciéndola crecer y acercándole a esta posición santa. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando uno recibe a Cristo en su corazón, sigue teniendo una mente vieja. Por ejemplo, a mí me costó dos años dejar de decir malas palabras. Desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezca y para salvación. Aquí dice la palabra para salvación. En el original es en salvación. Quiere decir que vamos creciendo en la salvación. Para crecer en la salvación dice que ahí tenemos que desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Habla acerca de la palabra de Dios. Tenemos que desear en nuestro corazón. Tenemos que desear en nuestro corazón.